Que tiene ese hombre que me pone loca Que cuando no miro siento mariposa Le daría un millón por un beso en la boca Y es que a mí me tiene loca, loca, loca Cuando yo lo veo me pongo nerviosa Y si otra lo mira me pongo celosa Ay, ay, uy, qué cosa